Amados amigos, iglesia, familiares, quería desearles una feliz navidad a todos y quería recordarles que el motivo de la navidad no somos nosotros, es Jesús, es el regalo que recibimos de Él por el cual tenemos redención, salvación y perdón de pecados y por eso la celebramos, así que les animo a que no se preocupen tanto por la comida, por los regalos y por toda la locura que a veces la navidad trae, enfoquémonos en Jesús, el regalo, el mejor regalo que hemos recibido nosotros, así que les deseo lo mejor en este tiempo que puedan celebrar y que puedan enfocarse en lo que realmente es importante, en la vida, en el regalo de la salvación, en Jesús, en la gente, Dios los bendiga, les deseo lo mejor en esta navidad y lo mejor, lo mejor de Dios para el próximo año, así que espero que esta pequeña reflexión les sirva y que quizás nos podamos ver pronto, un abrazo, Dios los bendiga a todos.